Bueno, el siguiente objeto está también localizado en la constelación del escorpión o Scorpius, es M80, un cúmulo globular menos brillante que los anteriores. Bueno, M80, como dije, también es Scorpion. Acá está M4. Entonces, M80 está un poco más al norte. M80, una magnitud de 7.87 según el estelar. Vamos a confirmar si es así. Y un diámetro de unos 10 minutos de alto, o sea, menos brillante y más pequeño que los anteriores. Repito, está también esta zona bien interesante alrededor del robot Fuco, esta estrella también con una nebulosa de reflexión alrededor, bien cerca de M4. Tenemos esta imagen acá. Repito, no es uno de los objetos más llamativos dentro de estos cúmulos globulares, no es un objeto muy brillante ni de mucho diámetro. Vamos a ver algunos datos históricos y físicos sobre el cúmulo. Bueno, su magnitud es de unos 7.3 magnitud, 10 minutos de alto, como dije antes, y una distancia de unos 32.600 años luz, o sea, es un cúmulo bastante lejano. Un poco de historia acerca del cúmulo. El cúmulo globular M80 fue uno de los descubrimientos originales de Charles Messier, el 4 de enero de 1781, y lo catalogó como una nebulosa sin estrellas. Ya sabemos que la única que logró resolver fue M4, el único cúmulo que logró separar algunas de sus estrellas. Y según Charles Messier, recuerda el núcleo de un cometa. William Hesher fue el primero en resolverlo antes de 1785, y descubrió que era uno de los cúmulos más ricos y comprimidos de estrellas pequeñas que recuerdo haber visto. Así afirmó William Hesher. Como se ve en esta imagen, pues, no es un objeto, así como dije, no es un objeto brillante, no es de los más brillantes en el cielo. Su diámetro es bastante pequeño, pero como se ve en esta imagen, es un objeto bien compacto, con muchísimas estrellas, lo que pasa que está bastante alejado de nosotros, por eso su efecto visual no es tan impactante. Una descripción física sobre el cúmulo, pues, M80 es un bello cúmulo globular de octava magnitud. Su diámetro angular de nueve minutos correspondería aproximadamente a unos 95 años luz. O sea, está a una distancia de 36.000 años luz, con nueve minutos de arco, pues, sería unos 95 años luz. No es un cúmulo realmente pequeño. Está por encima de la media de los cúmulos globulares, pero, repito, su gran distancia de nosotros, pues, hace que no sea tan espectacular. Visualmente se parece mucho a un cometa. Es el prototipo del cúmulo globular banco, de núcleo muy denso y fuerte gradiente luminoso, con un halo circular de luz creciente. Según Sehill, observó que en un cúmulo tan comprimido como el M80, las estrellas están casi en contacto las unas con las otras, y que forzosamente tenían que producirse colisiones, hasta el punto de que, según sus cálculos, se han producido ya 2.700 choques a lo largo de su historia. No se sabe con certeza si este hecho tiene que ver con las novas observadas en este cúmulo. Un dato interesante. El 21 de mayo de 1860 apareció una nova en el M80, que cambió la apariencia de este cúmulo globular durante algunos días. Esta nova, conocida como T de Scorpio, fue descubierta por Aureus en Berlín, y alcanzó una magnitud de 7 los días 21 y 22 de mayo, y bajó a una magnitud de 10.5 el 16 de junio. Poxon la vio por su cuenta. Se informó de que Poxon había visto un nuevo aumento de brillo a principios de 1864, pero parece improbable, y nadie pudo confirmar el suceso. El brillo máximo de esta nova corresponde a una magnitud absoluta de menos 8.5, si fuera un miembro del cúmulo. En su máximo, la nova llegó a ser considerablemente más brillante que el conjunto del cúmulo. O sea, esta nova sola llegó a alcanzar un brillo mayor que el brillo de todo el resto de las estrellas del cúmulo. Bueno, este es el sexto objeto del mes de julio del catálogo de Messier. Vamos entonces al último cúmulo globular, el último objeto de este mes. ¡Gracias!